Hola, aquí estamos presentando la colección de candados Yale. Este es el candado en el mercado de mayor tamaño. Este candado, esta marca de este candado, surge por ahí de 1875. El candado que tengo aquí en las manos es un candado que viene a formar parte de la colección de candados que se ocupan tanto para exteriores. El candado que se ocupa para exteriores, para aquel momento, tiene que ser todo el mecanismo es de bronce. En la parte externa es de bronce, el arco es bronce y la parte de abajo es bronce. Al interior vamos a encontrar el sistema de engranajes mediante bronce también. Estos candados fueron muy ocupados incluso en los barcos de los siglos XIX, finales del XIX, principios de los XX. Luego le continúa el candado del siguiente tamaño, que sería este candado. Este candado, también de la marca Yale, tiene las mismas características. El arco es de mayor fortaleza. En la colección hay unos candados que tienen la patente de 1888. Los candados que yo tengo aquí no traen esta patente. La patente se puede observar en el arco y en esta parte. Bueno, pero estos candados son quizás a finales del siglo XIX y principios del XX. Luego de tamaño, continuamos con el siguiente, que es el siguiente tamaño. El candado Yale mediano. El candado Yale mediano va a tener la característica de... Es importante que cuando ustedes compren un candado de estas características, traten siempre de medir lo que es la caja. Porque a partir de la caja, saben qué tipo de... Y se mide de esta pieza, aquí acá. ¿Sale? Como pueden ver en el video. Este candado tiene aproximadamente en milímetros, claro. Esta tiene una medida de 35 centímetros. ¿Sí? No traten de medir el candado de lo que sería el arco hacia este punto. Porque el arco, por el paso del tiempo, siempre es la pieza que más está expuesta a cambios. Se pueden ser achatadas, se pueden tener también un poco de fuego, ¿no? Sí, por el paso de los años. Vean ustedes. Por último, dentro de la colección, les presento este candado. Este candado es el siguiente tamaño. Es el más pequeño. Este, vamos a ver cuánto mide, del cajón, de su cajón, de la caja, vamos a ver. Este, este mide aproximadamente 33.5 centímetros aproximadamente su cajón. Me han comentado otros coleccionistas que han encontrado un candado que aronda entre los 30 centímetros de cajón. Bueno, si usted es uno de esos afortunados, pues, puede usted presumirlo. También me han comentado otros coleccionistas de la marca Yale, de este modelo, que el más grande de los candados, vamos a ver el cajón en cuanto andan, el cajón, del grande, podemos hacer la lectura de 47 centímetros. Me han comentado que el cajón más grande que han tenido algunos colegas coleccionistas, andan rodando entre los 48, 49 centímetros. Bueno, son variantes. Estos candados, recordarán que a principios, finales del siglo XIX, todo se hacía en manufactura. No se hacían en serie. Entonces, pueden ir variando algunos tamaños. Ahora, también quiero que vean ustedes que para poder fechar los candados, es algo muy importante. Los candados más antiguos traen la patente, traen en su caja, en esta parte, la patente. Y después, ya para los candados que van a formar parte de principios del siglo, se le coloca este diseño, este modelo. Y los candados, ya para, a mediados del siglo, de 1920, se le coloca esta letra, YALI. ¿Sí? Vean ustedes que ya no trae el escudo clásico, trae letras más moldeadas, mientras que las anteriores, a esos, traen la letra YALI. ¿Sí? Las letras de esta manera. Entonces, es una manera de cómo conformar los candados. Y vean ustedes, aquí tengo otro candado, no de la marca YALI, pero este sistema de candados, esto es para interiores. A diferencia de los anteriores, el candado de interiores se va a caracterizar por el tipo de material. Este material es hierro. El problema con el hierro es que si lo dejas a la intemperie, con el agua y el viento, se oxida. Y el candado de exteriores tiene que estar hecho de un material resistente que se pueda, que se pueda, digamos, ser muy duradero en la intemperie. Bueno, esta es la colección de candados YALI. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video.